La Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, emitió un nuevo tarifario por consumo eléctrico. El director de la institución, Bolívar Lucio, explicó que el nuevo esquema debe aplicarse de manera inmediata a partir de los consumos de marzo y mientras dure el estado de excepción por la emergencia sanitaria que vive el país como consecuencia de la pandemia del COVID-19. La medida va en beneficio de 4.4 millones de clientes que representan el 83% de usuarios de energía a escala nacional. El director de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, Bolívar Lucio, detalla el alcance del nuevo tarifario para el consumo de energía eléctrica. Involucra que se aplique desde cuando se inició el primer estado de excepción, es decir, desde el consumo de marzo ya se comenzará a aplicar estas tarifas reducidas y si es que por alguna razón ya las entidades han facturado con las tarifas anteriores tendrá que ser una refacturación a dichos clientes. Desde Arconel se precisa cómo se ajusta la tarifa para el sector residencial. Que sus consumos estén sobre 500 kilovatios de hora debe establecer un valor único de cargo tarifario de 10.5 centavos de dólar por kilovatio hora para poder cobrar los consumos que ellos hayan regresado. Y para el sector industrial y comercial. A las que se les aplica una tarifa binomia, es decir, un cargo por demanda y un cargo por energía, pues puedan recibir en el caso del cargo por demanda una reducción del orden del 50% del valor aprobado y que refleje el hecho de que ellos no han estado fundamentalmente operando en sus respectivos centros de actividad. La autoridad del ente de regulación precisa que este esquema tarifario implica que las empresas de comercialización deben hacer de manera inmediata un reajuste de los valores que el ciudadano debe pagar y que constan en su planilla mensual. En realidad en la siguiente factura va a aparecer un rubro en el que se muestre claramente cuál es el valor que se le ha acreditado como un título de crédito, ¿no es cierto? Como un título de crédito y se va a replicar inmediatamente en la planilla. Si la planilla, al ejemplo, usted pone 100 y en realidad era 60, esos 40 dólares ya van a servir para pagar en la siguiente planilla de forma inmediata. Y otra cosa es la posibilidad de diferir los consumos por los meses impagos. que eventualmente un cliente no haya pagado, como es el caso de muchísima gente que no ha pagado porque no ha podido moverse, ese valor puede ser diferido a 12 meses. No tiene la obligación de pagar acumulado de una sola esos consumos en este periodo de sesión. Arconel acotó su director, controlará que las empresas comercializadoras cumplan con lo dispuesto en esta resolución en beneficio y tranquilidad de los ciudadanos. Javier Ceballos, Ecuador TV.